...a todo esto. 36 minutos. Le va a pegar Camargo, va a sacar el centro. Arco de la Rural va a Playa. Y va Colonia, y va al departamento a buscar el centro. Atención con esto, más atrás la barrea tiene que ir. La barrea se tiene que correr más atrás. Le va a pegar Camargo, va a sacar el centro. Arco de la Rural del Playa. 36 minutos y medio primer tiempo. Busca darle un surbo a la Copa. El equipo Pata Blanca quiere la apertura. Le va a pegar Camargo, viene Tejera, va a correr seguramente la distancia. Le va a pegar Camargo, atención. Era más atrás el tiro libre. Era más atrás el tiro libre. Le dicen árbitros que venga más atrás, ¿a dónde está él? De ahí le va a pegar Camargo. Y va a buscar el flaco Álvaro Fernández. Está libre Nicolás, libre atención. La pide Ruizzo también. Le va a pegar Camargo, levanta sus manos. Señalando la jugada Arco de la Rural del Prado. Soma fútbol a Sol y Sombra llegando a todo el país, atención. Y va a un departamento a buscar atención. Va a venir el centro. El golpe de cabeza va al flaco. La tocó por arriba. Está el golpe de cabeza. Está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Ceballos! ¡Gol! ¡Gol de plaza! ¡Gol de plaza Ceballos! La empujaba un departamento contra Larga. Sacaron el centro. Vino el golpe de cabeza. La tocó por arriba el flaco Álvaro Fernández. Y entró Ceballos con golpe de cabeza para tocarla al fondo Largo. A los 37 con 40. Le quiere dar un sorbo. Le quiere dar un sorbo a la copa. Se quiere llevar la copa a Colonia. ¡Abre la cuenta plaza! ¡Se grita en todo el departamento! ¡Plaza 1! ¡Guandorcero! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Al como sea y al como venga. Así fue a buscar el equipo pata blanca. Esta pelota aérea. Lo decíamos que por arriba estaba el partido. Que los dos tenían posibilidades porque tienen hombres grandes. En cada una de sus posiciones. Pero fue muy inteligente Rizzo. Primero porque estaba lejos del área. Pero él automáticamente empuja a un hombre de Wander hacia atrás. Cosa que no ve, me parece, el árbitro del encuentro. Y lo que hace es habilitar y que Plaza pueda salir un poco más arriba. Cabezazo de Rizzo. Estuvo muy bien el flaco Fernández en ir a buscar esa pelota. Fue rápido de piernas. Más que Ignacio de Arrua Barrena. Le tiró un sombrerero y apareció. Ahí entre la nada rebuscándose como pudo. Entre los hombres bohemios la cabeza de Ceballos el 17. Porque a los 37 grita gol. Y en este momento Plaza más que nunca quiere ser campeón. Qué bien hizo esta Enríquez. Qué bien cómo la terminó taqueando. Qué excelente la subida de Ceballos. Muy buen partido. No solamente por el gol del 17 que hasta el momento le da la diferencia al encuentro. Sino que también en esta. Excelente remate. Después el rebote no lo favoreció a Dible. Lo va sacando, se va al sector derecho. Va a Wander a buscar, revuelve a la media. Le quedó para Mado. Le dejó para Renzo López. Hay falta para mí. Hay falta para mí. Lo sacaba con el cuervo. Va para Dible. Y va para Dible. Habilitado. Y va para Dible. Habilitado. Y grito gol. Y va para Dible. Y grito gol. Lo va a enganchar, lo va a enganchar, lo va a enganchar. Está. Está. Gol. Copa. Gol. Copa. Gol. Copa, 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 copa. Copa, 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 copa para el departamento. Copa, copa, copa para Plaza. Lo enganchó hacia afuera. Lo tachó a verro a Barrena. Y entró con pelota y todo. Ese tiene Barrio. Ese tiene Campito. Ese tiene Potrero. Pico habilitado. Miró la línea. Fue contra el garro a Barrena. Lo esperó. Lo sacó hacia afuera. Lo dejó desparramado. Y se metió con pelota y todo. Y Plaza le da un sorbo a la copa. Y Spinelli otra vez. Y Plaza se mete arriba en la gloria. Ese tiene Barrio. Ese tiene Campito. Aparece Bible. Lo grita todo el departamento que empujaba. Plaza campeón. Abra copa, abra copa, abra copa. Preparen la vitrina. Plaza será campeón de la apertura. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y el destino tiene cosas guardadas para hombres importantes. Lo decía recién Eduardo. Otra vez Spinelli. Y yo le agrego otra vez Nicolás Bible. En el momento claro. En el momento en el que Patablanca quería gritar otra vez campeón. Aparecen los mismos nombres y apareció otra vez el once. Me dejó duda en dónde termina partiendo. Pero obviamente que eso ya poco importa. Cabecita fresca. Piernas cansadas para el número once. Pero igualmente tuvo aquello para enfrentarse a Darroa Barrena. Que se había hecho grande. Que le tapaba los espacios. Un Dible espectacular de Nicolás Bible. Que se la hizo a la izquierda. Que pasó otra vez al arquero. Y que ahora sí le quedó la puerta del gol y la gloria abierta. Al número once que emociona. Al equipo de Plaza Colonia. Que te deja la piel de gallina. Otra vez quiere gritar campeón el Patablanca. No se la saca. Parece que nadie. Dible el gol. Empieza a entornar la puerta. Le abre el vidrio a la vitrina. Plaza Colonia gana 2 a 0. Le va a subir. Pega el cebolla para Camargo. Y va a sacar el centro. Devuelve sacando a Guandermen de Bacallero. Le pegó al arco afuera. Le pegó al arco afuera. Va a ser saca del arco. El Vasco me muestra el reloj. 48-40. 48-40 de 49. 48-40 de 49. Y me va a pegar de Arroa Barrena. Le va a pegar de Arroa Barrena. Están todos parados. No suplentes. Se empiezan a abrazar. Empiezan a mirar al reloj. Que corre. Que corre. Que corre. Y que se para. Terminó. 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 Plaza Campeón. Plaza Campeón. Plaza Campeón. Plaza Campeón. Es el grito del departamento entero. Es el grito del interior. Que se hace fuerte en Montevideo. En el fútbol grande de mi país. Plaza del Patablanca. Y la copa va a salir de acá. Y va a tomar los accesos. Y va a ir por la ruta 1. Y morir allá contra el río de la Plata. Donde está la sede Patablanca. Para que se abracen. Para que la pongan en la vitrina. Plaza. 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 Plaza Campeón. Plaza. Plaza Campeón. Plaza. Plaza Campeón. Otra vez. De un campeonato corto. Saltan. Se arrimolinan. Gritan. Sacuden camiseta. El grito de Colonia. Recorre el país. Plaza en el fútbol grande. El Patablanca. Y el Chochi. Una institución. Que se abraza con todo. Y aparece el Chiqui. Aparece Banta. Aparecen los jugadores. Y Eduardo Espinel. Que pegó la vuelta. Y que vuelve a gritar. Campeón. Colonia. 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 Patablanca. 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 Y la noche gris es blanca y verde. Plaza. Plaza. Plaza Campeón. Y algunos se abrazan con algunos que se fue de esta pandemia. Que se va a acordar de arriba también. Porque Plaza se queda con la copa. Plaza Campeón de la apertura. Plaza. 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 Plaza Campeón. Y que suene y que resuene el himno del equipo. Pata Blanca. Que otra vez marca historia. Como en aquel mayo del 2016. Inaugurando el campeón del siglo en vueltas olímpicas. Hoy acá en el Prado de Montevideo. En pleno agosto. Con un frío tremendo. Con una niebla blanca. Que como el color de la camiseta de plaza. Empieza a rodear el Prado de Montevideo. Con este equipo. Con estos jugadores que entregaron todo. Que dieron el 100% de lo que podían dar. Con un entrenador callado. Uno de esos que no tiene vidriera. De los que no tiene community manager. De los que poco aparecen en otras canchas. De los que han estado mucho tiempo fuera. Porque parece que el nombre no termina siendo importante. Bueno. Apareció otra vez para tener la segunda chance en su casa. Y va a si la aprovechó Spinell. Armando este equipo. Llenándole la cabeza de gloria a los jugadores. En un momento en el que Plaza peleaba por el descenso. Después lo termina trayendo directamente a esta oportunidad de Copa. Es realmente emocionante ver a todos los jugadores. Aglomerados en el terreno de juego. En una ronda de un lado a otro. Gritando Plaza Campeón. Es impresionante verlos en la cancha. Es realmente impresionante y emocionante ver. Cada gota de sudor que dejaron en cada partido. Uno de los equipos que quizás no brilló tanto en su juego ofensivo. Que quizás no fue el más goleador. Ni mucho menos. Ni cerca estuvo en el campeonato. Que generalmente ganaba 1 a 0. Pero que pocas veces le terminaban convirtiendo. Y hoy Mele se queda con el quinto o sexto partido consecutivo. Si que le conviertan un gol. Y eso también es trabajo. Y eso también es importante. Los equipos señores. Se arman de atrás hacia adelante. Y el que quiera inventar. Que venga e invente. Y le pregunte a Plaza. Como ha ganado en 5 años 2 títulos a nivel local. Equipo del interior. Equipo que representa no solamente aquella parte del país. Sino a todo el Uruguay entero. Sacándole otra vez un trofeo a la capital del Uruguay. Señores. Salud Pata Blanca. Plaza Campeón. Aplausos. 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 Gracias.